Historietas, fotografías, mapas y hasta figuras nos trasladan a la época josefina de finales del siglo XIX, cuando abre a sus puertas el Teatro Nacional de Costa Rica. La ciudad habitada, San José y el Teatro Nacional ayer y hoy, es el nombre de esta exposición, que forma parte del trabajo comunal universitario pasado y presente de las costumbres costarricenses de la UCR. El TCU lo iniciamos con la colaboración de las dos historiadoras que estamos a cargo del TCU, con una historiadora que trabaja en el Teatro Nacional y con 16 estudiantes de diferentes disciplinas, entre ellas Historia, Estudios Sociales, Arquitectura, Diseño Gráfico e Historia del Arte. En cada uno de los paneles de la exposición se presenta de una forma gráfica y entretenida las actividades de esparcimiento de ese tiempo, como los toros, las mascaradas o las presentaciones de bandas. Por otra parte, expone a través de historietas la situación política y el contexto del Estado liberal. Fue realmente una buena oportunidad para que nuestros estudiantes pudieran abordar el acercamiento a la ciudad de San José desde una nueva perspectiva, tomando en consideración no solamente la época en que se inaugura el Teatro Nacional, que es la década de 1890, sino también una comparación con el presente. El proceso de investigación del proyecto se realizó en conjunto con el Archivo del Teatro Nacional de Costa Rica y se enmarca en la celebración del 120 aniversario de su inauguración. Fue un proyecto de revisión, de edición, de guiones, de cocuraduría y también de facilitación de documentos históricos que se encuentran en el Archivo Institucional del Teatro Nacional. La exposición se exhibe en el primer piso del Ministerio de Hacienda, ubicado diagonal al Teatro Nacional hasta el 25 de noviembre. A partir del 2 de diciembre, se traslada a la Sala León Fernández Bonilla, en el edificio del Archivo Nacional, para que usted pueda seguir aprendiendo cómo era la San José de antaño. ¡Gracias! ¡Gracias!